Pregunta del día. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la paralización decretada por la CONAI? Definitivamente yo personalmente no estoy de acuerdo con las movilizaciones, porque justamente se presta para desmanes y para alteración del orden. Sin embargo, vale manifestar que en realidad hay bastante inconformidad en el pueblo ecuatoriano por algunas cosas que no han cambiado lamentablemente, y que el gobierno debe poner un poquito más de mano dura para mejorar la situación de nuestro país. A que el señor Lazo hizo muchas ofertas en campaña y no las está cumpliendo. En tal razón la sociedad reacciona y reclama que no hay cumplimiento de ofertas y vienen las movilizaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que significa movilizarse para reclamar el bienestar de la sociedad. Yo totalmente estoy de acuerdo con la CONAI por la razón que el país tiene que hacer más movilizaciones, pero el país tiene que quiebra, más con eso se hace. Completamente de acuerdo, deberíamos estar todos respaldando a la CONAIE. Estamos relegando nuestra responsabilidad a otros grupos que ellos tienen que darnos haciendo. No señores, debemos estar todos. ¿Por qué? Porque es una desorganización nuestro país. Nadie tiene asegurado ni la alimentación, ni la ocupación, ni el trabajo, ni el estudio. Mi criterio personal es que al gobierno actual, al de Guillermo Lazo, debería dársele una oportunidad más para que trabaje y siga haciendo las cosas. Claro que está fallando en algunos aspectos, pero eso no acredita o garantiza que nosotros vayamos a cometer esas atrocidades, como es, interrumpir las vías, salir a destruir las ciudades, como le hicieron ya a los correístas en octubre del 2019. Para Mundo Visión, Karola Gía. Porque va en contra de la economía del país, que estamos ya queriendo salir de la pandemia del COVID-19.